La Alcaldía del Distrito Nacional anunció que a partir de este mes realizará un aumento de salario de un 15 a un 20% a los empleados del Departamento de Aseo Urbano. Indicó además que continúa eficientizando los recursos económicos que posee para cumplir con los compromisos del Cabildo, por lo que ya ha pagado 112 millones de pesos en prestaciones laborales. A estos hombres y mujeres que trabajan bajo el sol, que dedican sus horas a recoger la basura, que ganan salarios muy bajos, le vamos a aumentar el salario y también vamos a trabajar con ellos en un acuerdo de salud para que ellos tengan las prevenciones necesarias, ya que arriesgan su vida, trabajan hasta una alta edad y están en la calle expuestos a contaminaciones recogiendo los desechos de todos nosotros. Las declaraciones fueron ofrecidas luego del acuerdo de cooperación firmado con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con la finalidad de eficientizar los trámites de planeación urbana y rendición de cuentas.